O anunciarles una lluvia de millones para Linares, ¿no, alcalde? Bueno, como ven, hago esta comparecencia acompañada por el alcalde de la ciudad, por Raúl, compañero, pero ya también amigo. Porque una de las cuestiones que queremos poner de manifiesto, y es algo, una constante en el Gobierno de la Junta de Andalucía, es la importancia de la colaboración y de la lealtad institucional, la colaboración y el trabajo conjunto entre Administraciones. Y en este caso, esa ha sido una tónica y una norma general con el Ayuntamiento de Linares, que los acuerdos que ahora les vamos a contar o que les voy a contar son fruto de esa colaboración entre instituciones. Y que van a permitir poner en marcha proyectos aquí en Linares, que van a ser proyectos estratégicos para que Linares recupere el lugar que nunca debió perder. También me acompaña el delegado territorial de Empleo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad, mi compañero Paco. Y también el delegado territorial de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, mi compañero Jesús. También es importante su presencia en la mañana de hoy, por la propia labor que ellos realizan en sus distintas delegaciones en el día a día y por el esfuerzo que han hecho sus consejerías para que estos acuerdos también sean una realidad o otros proyectos que se están realizando en la ciudad de Linares. Como les decía, dos acuerdos que se llevaron en la mañana de ayer al Consejo de Gobierno, muy importantes para la ciudad de Linares, que va a suponer 15,4 millones de euros para la ciudad. En primer lugar, me van a permitir que les hable del plan de reactivación inmediata de Linares, que ayer o que ya se hace efectivo, porque el Consejo de Gobierno aprobó en la mañana de ayer la transferencia de 6,4 millones de euros desde la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a la agencia IDEA. A partir de este momento, será la agencia IDEA la que hará efectivo ese ingreso aquí al ayuntamiento de Linares, que es el que se va a encargar de gestionar ese importe para el Parque Empresarial de Santana. Y, por lo tanto, son 6,4 millones de euros, en este caso, lo que la Junta de Andalucía va a transferir al ayuntamiento para que se invierta en el Parque Empresarial. Como todos saben, fue un compromiso que adquirió el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno, con la ciudad de Linares, el 23 de febrero del 2021. En esa comparecencia, en esa visita que realizó el presidente, fueron varios los acuerdos o las propuestas que puso encima de la mesa para la ciudad de Linares. Una de ellas era la cesión del Parque Empresarial al ayuntamiento para que fuese el ayuntamiento el que se encargase de su gestión. Y eso saben que se consolidó unos meses después o pocos días después. Pues cumplíamos de esta forma con una reivindicación histórica que se hacía por parte de los linarenses y que nunca había conseguido, que la ciudad no la había conseguido, porque entendíamos que la mejor manera de atraer empresas que pudieran generar empleo, que puedan generar inversión, que puedan generar riqueza, nadie mejor como la Administración local, que es la Administración más cercana al ciudadano, que es la que está más a pie de calle, es la que mejor conoce cuáles son las necesidades de la ciudad, es la que también puede llegar y trabajar de una forma más rápida y más eficaz. Y, por tanto, se consideraba que era importante y necesario hacer esa cesión. Como saben, se hizo una cesión gratis y, en este caso, con el apoyo para asumir los gastos que permitieran poner o adecentar el parque empresarial. Y, por lo tanto, estos 6,4 millones van a ser para esas cuestiones. El trabajo que ha hecho el ayuntamiento desde que recepcionó el parque empresarial, yo también quiero ponerlo en valor, porque ese trabajo del ayuntamiento ya comienza a dar sus frutos en esa búsqueda de empresas. Ya saben que Volutio es una empresa que ya está instalada en el parque y que ocupa el edificio que se concibió como un ciptic, que, finalmente, pues bueno, era otro edificio fantasma de los tantos que existían en el parque empresarial y que, a día de hoy, ya sí existe instalada una empresa, gracias al trabajo que se ha realizado desde el ayuntamiento de Linares. Al final, creación de empleo y creación de riqueza para un municipio que lo necesita mucho, pero también creación de riqueza y de empleo para la propia provincia de Jaén. Pero queremos que sean muchas más las empresas que se instalen en Linares. Y por eso, como les decía, esos 6,4 millones de euros van a ser fundamentales para que el ayuntamiento pueda ejecutar las inversiones y acometa las infraestructuras para que el parque empresarial sea más atractivo para que las empresas quieran venir. Como siempre dicen y lo habrán oído en muchas ocasiones, tanto al consejero de Hacienda como al presidente de la Junta de Andalucía, la alfombra roja para cualquier empresa que se quiera instalar en cualquier punto de la comunidad autónoma, en Jaén, por supuesto, y en Linares, pues también. A partir de aquí, pues el ayuntamiento es el que va a tener que hacer la planificación, esa obra en las naves, en las oficinas, y decir que siempre va a tener al lado a la Junta de Andalucía en el trabajo conjunto también de buscar y hacer esa captación de inversiones, pues para que sean muchas más las empresas y se genere mucha más industria aquí en Linares. Decirle que esta inversión se va a tener que ejecutar entre el año 2022 y 2023, van a tener que desmontar naves que están muy obsoletas y en desuso, ampliar el suelo, construir nuevas naves y apoyar las actividades para que se animen en la implantación de nuevos proyectos empresariales. También, junto con esta inversión que se va a poner ahora a disposición del ayuntamiento, saben que se sigue trabajando desde la Consejería de Fomento en lo que es la obra de infraestructura del ramal Linares-Badollano, de aquí que estoy en cuenta hoy presente el delegado de Fomento, unas obras que siguen avanzando y cuyo objetivo final del Gobierno es que se pueda llegar con el ramal y se pueda construir esa playa de vías que permita que puedan entrar los trenes al propio parque, con lo cual es un incentivo más y un aliciente más para que las empresas se quieran instalar en la ciudad de Linares. Eso en cuanto al parque empresarial y en cuanto a lo que ayer se aprobó con esa transferencia ya por parte de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a la Agencia IDEA de esos 6,4 millones que serán transferidos en breve al ayuntamiento para que pueda disponer de ello. El otro tema importante también para la ciudad de Linares y que ayer se abordó en el Consejo de Gobierno fue, en este caso, excepcionar la subvención que se vaya a conceder para la remodelación del campo de fútbol de Linarejo. Además, en un momento vibrante y emocionante para la ciudad de Linares, para el club y yo creo que para toda la provincia, con el próximo partido que se va a disputar de Copa del Rey, aquí en la ciudad de Linares, ese partido que va a enfrentar al Linares, al FC Barcelona, creo que va a poner, nos va a colocar en el foco, es un evento muy importante que, además, va a provocar que se desplacen personas y también lo que supone ocupar la ocupación hotelera, los restaurantes, con lo cual estamos de enhorabuena y, sobre todo, la ciudad de Linares. Les decía un acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno ayer que lo que hace es excepcionar, en base a un artículo concreto de la Ley de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para que una vez aprobada de forma definitiva esa subvención con carácter excepcional de 9 millones de euros ante el proyecto que ha presentado el ayuntamiento por un importe total de 11 millones de euros, no tenga el mismo funcionamiento que cualquier otra subvención. Como saben, cuando se concede una subvención se ingresa una cantidad y luego hay que ir justificando para poder seguir recibiendo el resto del importe. En este caso, lo que ayer se aprobó por el Consejo de Gobierno es excepcionar a esta subvención excepcional de ese trámite. Una vez aprobada la subvención excepcional, como les digo, de 9 millones de euros, automáticamente se procederá al abono de los 9 millones sin necesidad de tener que justificar para que el ayuntamiento, en este caso, ya pueda iniciar todos los trámites y todo el proyecto de remodelación de lo que va a ser el futuro campo de fútbol del Linarejo. Era una reivindicación también por parte del alcalde, por parte del club, el deporte también mueve, el deporte también genera riqueza, también genera economía y era una petición que se hacía. El alcalde ha trabajado mucho y duro, junto con su equipo de Gobierno, para que esa subvención, en breve, sea una realidad para la ciudad de Linares. Es cierto que ya con lo del día de ayer se da un paso muy grande y ahora pendiente de que se apruebe de forma definitiva esa subvención, cuanto antes se proceda al ingreso para el ayuntamiento, para que así se pueda acometer esas obras de remodelación, que yo creo que también va a ser, va a generar sentimiento de orgullo en la ciudad de Linares, más allá de todo lo que conlleva pues tener un campo digno para poder disputar partidos de élite. Y bueno, pues yo creo que aquí, con la comparecencia de la mañana de hoy, pues mostramos por parte de la Junta de Andalucía el compromiso, el compromiso del presidente Juanma Moreno con la ciudad de Linares. Siempre hemos dicho que él era muy conocedor de las necesidades de la ciudad de Linares. Y poquito a poco, y pasito a pasito, ese compromiso se va plasmando. Si me permiten, y para resumir, con esa transferencia de 6,4 millones de euros que Hacienda, la Consejería de Hacienda, va a hacer a la agencia IDEA para que en breve se le transfiera al ayuntamiento y pueda comenzar a adecuar el parque empresarial de Santana, con esas obras que se siguen realizando por parte de la Consejería de Fomento del Ramal Ferroviario, insisto, con el objetivo último de que llegue la playa de Vía hasta el parque empresarial y con la excepcionalidad que ayer se aprobó y con la próxima aprobación de la subvención excepcional por importe de 9 millones de euros para la remodelación del estadio de fútbol de Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!